Atención, coaches, consultores y proveedores de servicios buscando iniciar desde cero su negocio o escalarlo arriba de 10 mil dólares al mes. Pon mucha atención porque te voy a explicar cómo pasé de sentirme totalmente abrumada, estancada e incapaz de poder escalar mi negocio online cobrando 300 dólares por cliente a hoy en día cerrar clientes de hasta 10 mil dólares, lo cual me ha permitido de alguna manera lograr esa libertad de tiempo, esa libertad de espacio y sobre todo esa paz financiera que tanto anhelaba. Me gusta siempre hablar de libertad de tiempo, no porque no trabaje, sino porque puedo hoy en día administrar el 100% de mi tiempo. Hablo mucho de libertad de espacio porque he podido viajar alrededor del mundo entero llevando literal mi negocio en la maleta, desarrollándolo ya sea desde mi casa, mi ciudad o desde cualquier lugar del mundo y paz financiera. No hablo de libertad financiera porque es un concepto del cual muchísimas personas abusan hoy en día. Hablo de paz financiera porque lo que yo más buscaba y anhelaba con mi negocio era poder tener esa tranquilidad interna. Voy a hacer un recorrido breve sobre mi historia. Yo soy Catherine Boyce, soy fundadora de Digital Coffee Group, una agencia de marketing digital y firma consultora en donde básicamente lo que hacemos es aliarnos con personas y negocios para construir infraestructuras y ayudarlos ya sea a iniciar o escalar sus negocios de manera saludable y honesta. He recibido algunos reconocimientos, entre ellos la revista Forbes me nombró como una de las 50 mujeres más poderosas de la región. Fui nombrada parte de esto como uno de los 10 jóvenes o líderes del futuro de Panamá. Panamá es mi hermoso país de nacimiento. Soy parte también de Global Shaper, que es la comunidad de jóvenes del Foro Económico Mundial, entre otros reconocimientos, tanto en Panamá, México, Estados Unidos, etc. Realmente he pasado los últimos 7 años de mi vida viajando alrededor del mundo entero. En este momento me encuentro en Turquía, exactamente en Istambul y yo no hubiese podido lograr nada de esto si no fuese gracias a mi negocio online. También he participado de un montón de conversatorios, tanto en mi país como en otros países, pero vamos directo a lo que realmente importa. La finalidad de este entrenamiento es que descubras exactamente cómo puedes iniciar desde cero o escalar al menos 10 mil, 15 mil dólares al mes tu negocio en los próximos 90 días o menos. Y básicamente este es un screenshot de lo que generó uno de nuestros servicios en un periodo de más o menos 30 días, 32, 33 días, 21 mil 500 dólares. Pero no venimos a hablar específicamente de mis logros o de los logros de mi empresa, sino es que te quiero compartir el proceso exacto que nos ha permitido a nosotros escalar, literal, pasar de ese dolor de cobrar 200, 300 dólares por lo que ofrecíamos a poder cerrar clientes de 5 mil, 10 mil dólares hasta convertirnos en una empresa que hoy en día genera 6 cifras en dólares al año. Este mismo proceso e infraestructura lo hemos implementado en decenas de clientes hoy en día que han pasado prácticamente desde cero a generar clientes de 4 y 5 cifras al mes para sus propios negocios o programas. Y básicamente tenemos decenas y decenas de casos de éxito que la realidad es que si nos ponemos a revisarlos uno a uno nos tardaríamos toda la tarde. Pero me gustaría mostrarte un poquito sobre esto. Por ejemplo, en el caso de Camila Aibar, la llevamos completamente desde cero. Es decir, cuando llegó a nosotros ni siquiera tenía un negocio online estructurado, no tenía ni siquiera idea de realmente qué hacer, qué lanzar en el mercado. Y en el primer mes de ventas, Camila cerró 6 mil dólares en ventas para su negocio. El segundo mes, 7 mil dólares en ventas. Y estoy segura que al día de hoy debe estar por arriba de 25 mil, 30 mil dólares en ventas luego de haber empezado a trabajar con nosotros. O por ejemplo, el caso de Eric. Con Eric, literal, dentro de un mes trabajando con nosotros, logramos escalarlo a 15 mil dólares al mes. Vendía retos aproximadamente 60, 100 dólares por cliente, lo cual no le permitía escalar. Estaba exhausto, estaba abrumado. Y literal, construimos su oferta desde cero. Y también insertamos una nueva estructura de precio, lo cual nos permitió escalarlo a 15 mil dólares al mes. Y recuerdo que Eric me comentaba que dentro del periodo de 35, 45 días, ya había cerrado arriba de 20 mil dólares. Después de empezar a trabajar con nosotros y de insertar nuestra estructura. O en el caso de Jericho, que es un músico, pasó de cero no tener negocio, a 3 mil dólares al mes en tres semanas. O el caso de Sophie, que es psicóloga, pasó también de cero a cerrar 4 mil dólares en ventas en 15 días. O por ejemplo, el caso de Adriana, que no sé por qué, aquí dice que cliente de 33 mil dólares, pero literal en menos de tres meses trabajando con nosotros, Adriana logró cerrar arriba de 50 mil, 45 mil dólares en ventas. Y así sucesivamente tenemos un montón de casos de éxito. Por ejemplo, el caso de Estefanía, que también pasó de ganar alrededor de 300 dólares al mes. En menos de tres meses trabajando con nosotros, Estefanía ya había cerrado arriba de 10 mil dólares en ventas. Y así tenemos un montón de otros casos de éxito que ni siquiera hemos actualizado. Pero básicamente quiero ir directamente al punto y quiero hablar un poquito sobre el problema. Lo que me sucedía a mí y que no me permitía crecer mi negocio y pasar de cobrar 300 por cliente a cerrar clientes arriba de 10 mil dólares, es literal el mismo problema que encontré en cada uno de nuestros clientes. Y muy probablemente tu situación actual sea alguna de estas. Por ejemplo, probablemente tú sabes que tienes mucho para dar al mundo, sabes que tienes mucho conocimiento, quieres compartirlo, quieres seguir impactando, pero realmente no tienes un paso a paso para saber por dónde empezar. No tienes como una estructura segura de, ok, si voy a iniciar este negocio, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer? ¿Cuál es la estructura que tengo que insertar para realmente no morir en el intento? De pronto deseas cobrar más por tus servicios o por tus programas, pero tienes ese temor de que probablemente tus clientes no van a querer pagar más por lo que tú tienes que ofrecer. Probablemente ya tienes un tiempo con tu negocio, implementando tu servicio, tus programas, pero tienes ese temor porque sabes que si subes precio, no te van a querer pagar más. También puede pasar que probablemente quieres entregarle un servicio excelente a tus clientes actuales, pero no tienes idea de cómo darle resultados, no tienes idea de realmente cómo construir ofertas basadas en transformación. Tal vez te sientes estancado o estancada ganando menos de 3 mil dólares al mes por tus servicios o tus programas y tampoco sabes cómo escalar de manera saludable, de manera sostenible y sobre todo de manera honesta a por encima de 10 mil dólares al mes. Ahora bien, quiero dejarte algo, compartirte algo bien claro. Todas las tácticas, todas las estrategias, todo funciona, ¿ok? Pero hay que encontrar lo que mejor funciona específicamente para ti, específicamente para tu negocio, ya sea que estés iniciando completamente desde cero o que estés escalando tu negocio por encima de 5 mil, 10 mil, 15 mil o inclusive 20 mil dólares al mes. Te voy a mostrar brevemente nuestro framework, el framework de The Lifestyle Business Model. Voy a tratar de explicarlo más breve posible, pero esta es básicamente la infraestructura que nosotros ayudamos a instalar dentro de ti tu negocio para que puedas seguir creciendo de manera saludable y sobre todo de manera honesta. ¿Ok? Nuestro framework o nuestro workflow está basado en cuatro pilares, el pilar de la mentalidad, el pilar de la oferta, el pilar del marketing y el pilar de las ventas. Construir esos cuatro pilares en cada uno de nuestros clientes es lo que nos ha llevado a nosotros a impulsar los resultados que nuestros clientes tienen hoy en día. Básicamente, en el pilar del mindset, ¿qué es lo que hacemos? Primero que todo, tratamos de cambiar tu identidad, porque muy probablemente tienes muchas creencias limitantes. Tienes creencias que te dicen, ¿sabes qué? Tú no lo puedes lograr, tú no lo puedes hacer, tú no vales eso, la gente no te va a pagar eso que tú estás pidiendo por tu conocimiento, por tu servicio, por el impacto que tú ocasionas. Y luego instalamos un mecanismo de productividad para que obviamente no existan distracciones ni excusas que no te permitan de alguna manera atravesar el proceso y escalar ese negocio que tanto has buscado escalar. Luego iniciamos el pilar de la oferta. Nosotros lo que hacemos es construir ofertas, pero a la manera inversa. Normalmente en el mercado lo que te enseñan es, ¿eres contador? Ok, vende servicios de contabilidad y ya. Nosotros no hacemos eso. Nosotros trabajamos totalmente opuesto a lo que te enseñan en el mercado. Es decir, primero entendemos el mercado y luego construimos en base a lo que el mercado nos dijo que necesitaba de nosotros. Y es por esto que nosotros hemos podido asegurar que nuestros clientes sí o sí tengan resultados. Construimos lo que el mercado está pidiendo de ti. Es decir, que cuando sales a vender es casi imposible no tener clientes. Es casi imposible que no te compren. Y para eso atravesamos la parte del triángulo de la rentabilidad. Pasamos a la parte de investigación. Hacemos nuestros procesos de ADC y de live research. Luego de la fase de claridad, vamos a la siguiente fase, que es instalar un mecanismo de conversión. Donde básicamente lo que hacemos es atravesar todo el pilar de marketing. En donde optimizamos perfiles, desarrollamos estrategias de generación de conversaciones. Literal, te damos el framework exacto que tienes que publicar en redes sociales para llamar la atención de las personas y para que estés llamando literal a ese cliente ideal y generes conversaciones con ese cliente ideal. Fuera de esto, también empezamos a construir tus assets, que está basado en construcción de contenido estratégico, construcción de free taser, recolección de testimonios de clientes con los que ya estás trabajando, o recolección con los que vas a empezar a trabajar si es que estás iniciando completamente desde cero. Y esto nos lleva entonces a nuestro cuarto pilar, que es el pilar de las ventas. Para vender, primero que todo hay que entender la psicología humana y hay que aprender a vender. Y para esto, te ayudamos a desarrollar un guión de ventas ajustado específicamente a tu oferta. Nuestro objetivo dentro del programa es que primero puedas cerrar clientes de arriba de mil dólares por tus servicios. Literal, tenemos personas que han empezado completamente desde cero. Siempre se preguntaban, tipo, Catherine, ¿pero cómo alguien me va a pagar arriba de mil dólares? Literal, tenemos la metodología exacta para pasar de cero a cobrar arriba de mil dólares. No es porque Catherine voy diga, no es porque mi equipo de trabajo lo diga, sino es que tenemos una metodología y un paso a paso exacto para poder llevarte a ti poco a poco a escalar tu oferta. Y para finalizar, la parte de fulfillment. Nuestro programa no solamente se basa en crear, escalar, construir un sistema, sino realmente tener todo el delivery de tu servicio bien plasmado y bien claro. ¿Por qué? Porque tu negocio sí puede iniciar en el momento que estás construyendo tu oferta, pero no termina allí. Tu negocio continúa haciendo el delivery de lo que le prometiste a tu cliente. Entonces, si quieres ayudar, mejora a tus clientes y no solamente estás enfocado en vender porque sí, sino que realmente quieres entregar un excelente servicio, este es el ecosistema que nosotros instalamos dentro de tu negocio para que tú puedas hacer un buen delivery de ese servicio. Sé que te acabo de hacer un recorrido súper rápido a través de todo nuestro mecanismo, pero básicamente lo que quería compartirte dentro de esta llamada es literal nuestro lifestyle business model y cómo hacemos que sea casi razonable para los negocios con los que trabajamos no poder escalarlos. Si estás interesado en conocer un poquito más en profundidad sobre cómo puedes implementar nuestro framework, ya sea que estás iniciando desde cero tu negocio de coaching, consultoría o como proveedor de servicios o que ya tengas tu negocio porque te sientes un poco estancado en menos de 3 mil dólares al mes y estés buscando de pronto escalar a 10 mil, 15 mil, inclusive 20 mil dólares al mes, te quiero invitar a que agendes una pequeña llamada en el enlace que te comparto aquí debajo. Es una pequeña llamadita donde mi equipo en breves minutos te va a explicar un poco más en profundidad cómo puedes instalar ese mismo framework dentro de tu negocio, ya sea que estés iniciando o que estés buscando escalar de manera segura. Si de alguna manera prefieres no hacerlo todo por tu cuenta, no adivinar, no estar en el ensayo y error y decides permitirnos a nosotros ayudarte a instalarlo y garantizarte resultados 90 días o menos bajo contrato legal firmado de que trabajaremos contigo hasta que funcione, hasta que suceda y tengas los resultados que estás buscando, pues nada, estás invitado a agendar una llamadita aquí debajo, dale click al enlace para que alguien de mi equipo te explique brevemente cómo puedes instalar este framework ya sea dentro de tu negocio y que quieras utilizarlo por tu cuenta o cómo pudieses aliarte a nosotros para que te ayudemos a crear o escalar tu negocio de manera saludable y honesta.